Hola, el día de hoy les voy a compartir una propuesta del plan de atención o de reforzamiento que a partir de la guía del Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva, ustedes pudieron rescatar en la cuarta sesión. Voy a comentarles, como su nombre lo indica, es una propuesta. Los elementos que se proponen deben contemplar el plan de atención como propuesta. Primero, compartir los planes de reforzamiento del ciclo escolar 2021-2022, lo que se hizo anteriormente, una valoración diagnóstica real. Hay distintos elementos que hay que tomar en consideración, no solamente las pruebas escritas y estandarizadas. Identificar los rezagos de aprendizaje a partir de la valoración diagnóstica, vamos a identificar en dónde verdaderamente presentan rezago los alumnos. Desde luego que vamos a priorizar español y matemáticas. Ya que hayamos identificado, vamos a reforzar esos aprendizajes fundamentales prioritarios no consolidados. También se requiere de atención de manera personalizada con aquellos alumnos que requieran de esa atención. Hay que usar estrategias diferenciadas, no solamente una actividad, una estrategia, una metodología. Uso de diversas metodologías, porque recuerden que los grupos son heterogéneos, con distintos estilos de aprendizaje. Hay que tomar en consideración tiempos, los momentos, los aprendizajes esperados, los materiales, las acciones, y tomar en consideración el contexto de cada institución. Esta es la propuesta. Es muy simple, muy sencilla, sin tanta carga administrativa. El encabezado, Secretaría de Educación, Subsecretaría de Educación Federalizada, Estatal, el nombre de la escuela, etc. Una pequeña justificación con base al resultado del diagnóstico. Y aquí podemos enlistar los aprendizajes fundamentales priorizando español y matemáticas y cada una de las acciones, las estrategias y el tiempo de implementación. Recuerden que dentro del ciclo escolar hay un periodo de recuperación que es en el mes de septiembre. En la descripción del video les dejaré esta presentación para que ustedes puedan comentarla, analizarla y reflexionarla. Además de eso, es importante, es la Estrategia Nacional para Promover Trayectorias Educativas Continuas, Completas y de Excelencia. Van a encontrar ustedes este documento y les dejaré un video para que ustedes lo puedan revisar. Además de eso, en el anexo 4 de las guías están algunos elementos también que podemos reconsiderar para la elaboración de nuestro plan de atención o reforzamiento. Y este video les dejaré en la descripción para que puedan descargar esta Estrategia Nacional para Promover Trayectorias Educativas y mejorar los aprendizajes de los estudiantes de educación básica. De mi parte es todo y nos estamos viendo en otro video. Hasta pronto.